Buenos días, soy el doctor Alfonso Boizo y en esta ocasión en Noticias en Ciencias número 35 y dentro de la serie Animales y Vertebrados Marinos que quizá no conoces, te voy a presentar ¿Conoces al musgo marino? Los briozoos. Los briozoos son organismos marinos agrupados en espiralia que incluyen a los gusanos anélidos y a los moluscos por un lado y a los briozoos por el otro. Estos extraordinarios organismos son filtradores y miden de medio milímetro a seis milímetros y son los principales constructores de arrecifes en el mundo. Etimológicamente la palabra briozoos significa animal musgo, lo que combina perfectamente con su apariencia, ya que parecen pequeñas plantas pegadas al sustrato, por lo que son normalmente confundidos con otros organismos marinos como las algas y los corales. Los briozoos son pequeños animales que no se encuentran de manera individual, sino formando colonias. El tamaño de estas colonias es variable, las hay pequeñas, así como también hay especies que forman colonias de hasta 30 metros. Estas colonias son césiles y están conectadas por un sistema nervioso colectivo y se fijan y crecen casi sobre cualchiquier substrato duro como rocas, madera, plásticos, conchas, algas, corales y el metal de barcos o construcciones hundidas, aunque también se pueden fijar a la concha de algunos animales. Se les encuentra en todos los mares excepto en la región subártica y subantártica y se les encuentra hasta en profundidades de hasta 1.700 metros. Estos animales son particularmente abundantes y se han descrito más de 6.185 especies y se cree que aún faltan muchas más por descubrir, solamente en México tenemos unas 130 especies. Son propios de ambientes acuáticos y al igual que los brachiópodos pertenecen al grupo de los lofoforados. Como tales tienen un elemento característico en su anatomía, el lofóforo del cual ya vamos a hablar, y este les ayuda a la captura del alimento. Estos organismos se constituyen por un soesio, que es un esqueleto exterior rígido de carbonato de calcio, en donde se albergan los músculos que le permiten esconder al lofóforo ante cualquier peligro. Este, el lofóforo, está compuesto de cilios y tentáculos filtradores, la boca, la faringe que se prolonga hasta la base del soesio y sube de nuevo hasta el ano en el borde del soesio. Además presentan simetría bilateral, por lo que si se traza una línea imaginaria por el plano longitudinal de su cuerpo, se obtienen dos mitades exactamente iguales. Los briosoos son animales filtradores, suspensívoros, micrófagos, lo que quiere decir que se alimentan de las partículas en suspensión que hay en las corrientes de agua, como microalgas y micropartículas. Igualmente se alimentan del soplánton, por lo que se consideran animales heterótrofos. Esto se debe a que a pesar de que tienen la apariencia de plantas, no lo son. Por lo tanto no realizan el proceso de fotosíntesis, sino que deben alimentarse de otros seres vivos o de sustancias elaboradas por otros. Para poder alimentarse, el lofóforo es un elemento primordial. Este es el responsable de redireccionar las corrientes de agua hacia la boca del animal. Además, estas corrientes de agua ayudan a desovar y a limpiar la colonia de partículas extrañas. Otro elemento que contribuye y facilita a la alimentación es el moco que secretan los tentáculos del lofóforo, el cual captura el alimento y lo desplaza hacia la boca. La deglución del alimento no se realiza de manera inmediata, sino que éste se acumula en la cavidad oral. Una vez hay suficiente alimento, la faringe se dilata y los alimentos pasan hacia el esófago. De ahí pasan alcardias, donde experimentan una gran cantidad de movimientos, los cuales nos ayudan a mezclar y a triturar. Posteriormente, el alimento pasa hacia el ciego, donde es sometido a movimientos envolventes producidos de los hilios que hay ahí. Las partículas de alimento que no son absorbidas se compactan hasta formar pequeñas bolas de heces fecales, las cuales son liberadas a través del ano. Los briozoos se agrupan en cuatro órdenes, pluma télida con lofóforos en forma de herradura, que solo viven en el agua dulce, ciclostomata con colonias en forma de tubos, tenostomata con esqueletos en forma de saco y quelostomata con esqueletos en forma de caja con arreglos armónicos. Los briozoos se agrupan en colonias de muy diversas formas. Son hermafroditas, es decir, presentan estructuras reproductoras femeninas y masculinas. Además, presentan un fenómeno que se conoce como proterandria. Esta consiste en que el organismo pasa por dos etapas, primero una en la que es macho y una segunda en la que es hembra. En los briozoos se dan los dos tipos de reproducción, asexual y sexual, con fecunación interna y desarrollo indirecto. Esta última conlleva la fusión de células sexuales, en tanto la asexual no. En la reproducción asexual se obtienen individuos exactamente iguales al primero que originó a la colonia. En los briozoos el mecanismo de reproducción asexual es la gemación. Las colonias se forman mediante este proceso. La gemación consiste en la formación de una yema en alguna parte de la superficie del animal. Las células de esa yema experimentan una serie de divisiones celulares hasta que se forma un nuevo individuo. Igualmente, en algunos briozoos ocurre un proceso especial de gemación que permite sobrevivir a condiciones ambientales adversas. Los briozoos producen una especie de cápsula que se encuentra llena de células. Esto ocurre generalmente en el verano y otoño. Son altamente resistentes a las condiciones ambientales hostiles en la época invernal, dando origen a nuevos briozoos, particularmente en la primavera. Reproducción sexual. Los briozoos se agrupan formando colonias. Estas se encuentran conformadas tanto por individuos de sexo femenino como de sexo masculino. Los espermatozoides pasan de un individuo a otro a través de conductos que los comunica, llamadas placas de roseta, para que ocurra la fecundación, aunque es posible que ocurra también la autofecundación. La fecundación ocurre dentro del cístido. Una vez que los óvulos son fecundados, estos quedan dentro de la cavidad celomática y estos pueden ser incubados o bien expulsados al exterior. Su ciclo de vida empieza cuando los gametos fecundados son liberados al agua, se desarrolla una larva nadadora, posteriormente se asienta sobre un substrato y se desarrolla una larva preancéstrula, que se transforma en la larva ancestrula y está en una colonia joven mediante la gemación. Después, en etapa de colonia adulta, se desarrollan los gametos y son liberados repitiendo el ciclo. Sus principales depredadores son peces, arañas de mar, babosas, onudibranquios y erizos de mar. El compuesto briostatina se utiliza en ensayos clínicos contra el cáncer y el Alzheimer. La briostatina es un fármaco aislado del brioso búgula neritina para el Alzheimer y el cáncer. Se está probando en la actualidad en enfermos de fase moderada o avanzada de la enfermedad de Alzheimer y se ha encontrado que mejora la memoria, el lenguaje y la atención. Tiene efecto también sobre signos cerebrales del Alzheimer y fue necesario recolectar 13 toneladas métricas de este organismo para obtener 18 miligramos del compuesto. La briostatina que está siendo puesta a punto también se encuentra en fase 3-2 de su estudio clínico como tratamiento contra el cáncer de esófago. Además, ha servido de modelo para la elaboración de numerosos análogos de síntesis, de tal modo que a partir de un fármaco obtenido de un organismo marino como los briosos, se pueden tener curas o tratamientos medicinales para enfermos con enfermedades que actualmente no tienen una solución práctica. Como verán, estos organismos son sumamente interesantes y muy importantes tanto ecológicamente incluso como médicamente. Gracias por su atención.